Música 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 Que bellas son las noches cuando estoy a tu lado Siento que el alma tuya me vive en mi asistir Y es que estando en tus brazos así la noche se ilumina Como una mar y cosa de luz que cosa sobre ella Como una mar y cosa de luz que cosa sobre ella Déjame siempre guardar el calor de las horas que viva por mí Déjame por un buen dominio me guarda en este vino de amor Para poder que en mis labios te esquivara Me asaltará la pena si tu alma déjame hacer sentir Me asaltará la pena si tu alma déjame hacer sentir